Alberto, trabaja en una compañía de comunicación, es de Lomas de Zamora. Su hobby es opinar sobre lugares en páginas de internet. ¿Es en serio que vos sos lo que hacen todos los comentarios? Sí. Pero a veces dicen malas palabras. No. ¿No se puede? No. ¿Los borran? Los borran. Y, pero, ¿cómo opinás de los lugares? ¿Tenés que ir antes? No, sí, recorro todos los lugares que me gustan, hago mi opinión. Tengo, con mi foto tengo un millón de visitas. Ah, ¿en serio? A todos miran para ver qué decís y ahí eligen. Sí, eligen, sí. Y me dan, si está bien lo que yo propongo, o digo, o recomiendo, me dan un ok. ¿Pero qué son? ¿Cosas generales? ¿O, por ejemplo, a mí no me andaba la ducha? No, no, no. Bueno, supuestamente si estás en un lugar y te gusta el lugar, te atienden bien, entonces lo promocionás, decís que es un lugar bien, que podés recomendarlo. O sea, es un lindo trabajo, como el de Federico Vale en Resto del Mundo, algo así. Claro, pero desde casa o viajando por Argentina. No tan peligroso, no tan peligroso. Acá tengo que decir que los hechos que al ONE me gustaron mucho y los recomiendo. Ah, muy bien, gracias Alberto, gracias. Es más, está, si lo buscás por mí. Ah, también lo pusiste. Sí, lo puse, sí. Ah, nos sacaste la ficha, acá el programa también. También. Alberto, entonces, el millón sería para ayudar a sus hijos. Sí. Y además el vestido de 15, a su nieta Ludmila. Sí, Ludmila, sí. Matías, programador de aplicaciones, productor de seguros.